Viviana, a la izquierda, a la izquierda ahora Y a ti Y ahora todos Entonces yo estoy lista para cantarme, ¿qué? Ay, 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 esos amores De amigos Ajá Ay, 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 esos amores Ay, 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 esos amores de amigos Ay, 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 esos amores Ay, 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 esos amores de amigos Entre una mujer y un hombre es muy difícil ser sencillamente amigos No se necesita mucho para que un abrazo te cambie el destino Un hombre solo, siempre hombre, aunque sea amigo, es más grande amigo Al que chatea la boca, hace un pequeño trecho cuando viene el beso Una mujer y un hombre Será mí Ay, yo no lo creo Será mí Y si se encuentran solo Será mí En un río desnudo Será mí Una mujer y un hombre Será mí Ay, yo no lo creo Será mí Y si se encuentran solas Será mí En un río desnudo Ay, 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 esos amores Ay, 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 esos amores de amigos Ay, 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 esos amores Ay, 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 esos amores de amigos Ero una mujer y un hombre que desean ser sencillamente amigos Se pasea en silencio la colega de la tentación latente Así empezó mi padre cuando era novio de una amiga de mi madre Le cachetea la boca hace un pequeño techo cuando viene el beso Una mujer y un hombre, ay, yo no lo creo Y si se encuentran solos en un río desnudo Una mujer y un hombre, ay, ay, yo no lo creo Y si se encuentran solos en un río desnudo Ay, 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 esos amores Ay, 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 esos amores de amigos Por un momento imagínate, tú triste por cualquier cosa Tu novio te dejó una pelea en tu casa Y ahí está a tu lado, tu buen amigo Que te mira con esos ojos, que te da afecto, calor Y poco a poco te va besando el cabello, la frente, la nariz Ay, 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 esos amores Ay, 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 esos amores de amigos Ay, 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 esos amores Ay, 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 esos amores de amigos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!